Una clase de recuperación. ¿Cuántos necesitamos en línea? Seis personas. Bien, ¿cómo les fue con el problema del día de ayer? No sé si le dieron más cabeza. Si le dieron camino para ver la resolución. Si lo volvieron a resolver, lo volvieron a plantear. Capaz que alguna ecuación no estaba adecuada. Decidieron resolverla a mano. ¿Cómo les fue? ¿Están por ahí? Sí, profe, buenas. Yo lo resolví a mano, la verdad. ¿Y cómo te fue? Creo que sí me fue bien. Sí tengo algunas respuestas, pero no sé si esté bien. Ya, pues, ¿podrías compartirnos, por favor, tu pantalla? Lo tengo en el cuaderno, la verdad. Y está, no está tan presentable. Pero bueno, ¿verificaste los balances que se hizo el día de ayer? ¿Sí? No cambiaste ninguna de las condiciones, nada. O sea, todo quedó como lo planteamos el día de ayer. La verdad, sí, no, no. O sea, lo que es el planteamiento de las ecuaciones no encontré algún error. Ya, sí, eso estaba bien. Lo revisé yo también en la noche y en la mañana de hoy estaba también revisando. ¿No? Entonces ya es un problema que tenemos en la programación o en el sol, o en el como tal, no lo sé. Ya, déjame ver. Perfecto. Vamos a ver qué sesión podemos... ¿Cuál es la que estamos recuperando el día de hoy? Déjame ver. ¿Este es nacional el 10 de agosto o no? Bueno, aquí está. La del 11 de agosto estamos recuperando ahora. La del 11 de agosto. La sesión recuperada. Sesión recuperada. El día, hoy estamos, fecha 15 me parece, ¿no? No, 16 ya, wow. 16 de septiembre, ejercicio de balance de materiales con reacción química. Lo guardamos acá, mira. Listo. Y vamos a ver, la del 11 de agosto. 11 de agosto. Perfecto. Voy a ponerles presentes a todos. Ya. Listo, chicos. Bien. Les comparto la pantalla que estaba revisando yo y... Para dar por cerrado ya este ejercicio, pues, yo no me centré básicamente en revisar todos y cada uno de los balances que hicimos el día de ayer con ustedes. Y, pues, están bien planteados los balances. De ahí lo que no hice es la resolución anual del ejercicio, como había hecho el compañero. Y dice que no está presentable... No está presentable a la... No está presentable el cuaderno. Entonces, bueno. Le solicito al compañero de que le, qué sé yo, si quieres ponerle en... Hacerle bonita la resolución, qué sé yo, escanearla. La podrías colocar, por favor, en la zona de archivos del curso, ¿sí? Dentro del equipo. Se lo voy a mostrar para que... Para que lo puedan ver, ¿sí? Con lo cual ya tendríamos todos la resolución del ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí en la parte izquierda del team se van a equipos. Y en equipos buscamos cálculos básicos, cálculos básicos. Aquí en cálculos básicos, paralelo 2. Ajá. Y mira que en la parte superior tienes algo llamado archivos, aquí arriba, ¿no? Y en archivos podrías colocar la resolución del ejercicio, ¿no? Podrías colocarlo aquí en la zona de archivos o directamente en materiales de clase. Aquí lo puedes cargar. Aquí lo puedes cargar. No es cierto, en materiales de clase o directamente en archivos del curso. Hazle un escaneado o unas fotografías ahí a tu cuaderno con lo que resolviste. Y ya pues con eso estamos listos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Regreso a mi reunión. Perfecto. Bien, chicos. Sigamos haciendo ejercicios, ¿no? Sigamos haciendo ejercicios de balance de materiales con reacción química. Vamos a buscar nuestro texto. No sé si tienen alguna duda de los ejercicios que han estado haciendo ustedes previo a las clases. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les salga, yo qué sé, cualquiera, cualquiera de ellas, pues es valida. Bien, ayer también vimos otro ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué queríamos hacerlo? Bueno, no es de la materia, pero sí del trabajo que nos mandó. Estaba buscando el documento que nos presentó ayer y no lo encontraba. ¿Encontraste el documento? A ver. Vamos, a ver, esto debería estar igual en el equipo. En cálculos básicos. En archivos. Debería estar en archivos, en materiales de clase. Ay, no ha descargado. Ah, caramba. Sí, difícilmente le vas a encontrar porque no le he cargado. Entonces, lo voy a hacer en este instante, pues, para que lo tengas, ¿de acuerdo? Archivos. Sí, perdón, mil disculpas. Pensé que lo había hecho. Uy, ahí sí me... Se me... Eh, ¿dónde está mi carpeta descargada? Aquí está el nuevo archivo. Este es... Diclorometal, este. Para arriba. Listo. ¿Qué debe ser este archivo de aquí? Ajá. Y... Cambiamos de nombre. Y le voy a poner este nombre de aquí. Controcopiar. Contropegar. Ya. Vamos abrirse. Pusco. Ya. 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 ya, ya lo tienes está en la zona de en la zona de archivos, justo en la parte que les estaba indicando antes ahí está el el problema el paper que les puse ayer, mil disculpas juraba que lo había subido pero creo que me confundí con la química orgánica 3 ya gracias doctor de nada hagamos el 361 me gusta porque tiene que ver con la con la biotecnología que es la materia que se va a encontrar más adelante ustedes si ya, copímanos de este con que copiar y vamos a nuestro excel tam ejercicio 3.61 de general cambio el nombre y pegar entonces chicos si no me traen preguntas de lo que van o sea de los ejercicios yo lo voy suponiendo de que está entendido se van entendiendo las cosas verdad o sea no tienen dudas todo está marchando bien si no la metodología les gusta van siguiendo las clases se va entendiendo lo que se hace y ya se va teniendo conciencia de cómo de cómo plantear los balances de cómo resolver los sistemas o sea todo está dentro de lo que de lo que debería ser es decir no estoy están aprendiendo así sea poco a poco pero van aprendiendo si no es más estaría yo convencido que si ustedes tuvieran alguna duda alguna duda me la dijeran cierto o sea si tuvieran alguna inquietud algo que no les quede claro pues lo diría sin problema si no ok pues ya estamos esto déjame hacer el resto y aún sabemos esto también que no nos moleste las notas también afuera ya a ver hagamos este ejercicio de la fermentación anaerobia de granos no olvides que lo que te solicito es que vayas avanzando en los problemas tomes un texto y te lo resuelvas todos los que están de frente y pues que en las clases traigas dudas traigas dudas traigas inquietudes para poder para poder resolverlas ¿sí? ya en la fermentación anaerobia de granos la levadura saca romices serivial digiere glucosa de origen vegetal para formar los productos etanol y acero propenoico mediante las siguientes reacciones globales veo que estas reacciones ya están ya están balanceadas así que simplemente copiamos las C6 H2C U6 reacciona para formar para formar 0,8,5,H que es el etanol más 0,2 bien y en otra reacción C6 H2C forma el ácido propenoico 0,8,3 y ambas aquí está una diferencia porque ya nos da igualadas las reacciones que es una diferencia con la con el problema los problemas anteriores que hemos hecho que debíamos nosotros igualar las reacciones si tú caes en cuenta están igualadas las reacciones en el texto por mol por mol de la sustancia que va a reaccionar ya listo aquí nos dice que son 2 de etanol 2 de CO2 2 del ácido 2 de agua comprobemos una sola que esté balanceada 6 carbonos 2 por 2 son 4 4 y 2 son 6 correctos 12 hidrógenos son 5 y 1 son 6 6 por 2 son 12 perfecto oxígeno 6 2 por 2 son 4 ya listo y acá se está en el que ya está bien vamos a hacer las ecuaciones lo que me sirve esto es para tener los coeficientes estequiométricos de las reacciones químicas listo en un proceso por lotes es decir se carga y se descarga se carga reacciona se descarga se carga reacciona descarga esto lo podemos ver les voy a enseñar una diapositiva de cómo es lo que el tiempo de un proceso por lotes funciona les voy a poner aquí un pdf estos reactores se les conoce como reactores batch estos reactores por lote entonces les presento esta para que tengan una idea de lo que está hablando el problema entonces fíjate el reactor batch la ecuación general de balances eso ya lo conocemos lo que les quiero enseñar es básicamente el tiempo de operación de un reactor batch este sería el tiempo de operación de un reactor batch si tú dibujas por ejemplo en este caso concentración de células pero si dibujas que se yo formación de producto versus del tiempo o si básicamente o concentración de células que es producto de la versión o que se yo en este eje le pones concentración de producto en función del tiempo la curva de un reactor batch pues tiene esta forma siempre es decir tienes una etapa ¿no es cierto? en la cual se le denomina TL el tiempo pues de latencia ¿verdad? el tiempo de latencia del crecimiento luego tienes todo el tiempo de reacción como tal y luego ya pues tienes el tiempo final que ya la que es esta zona de aquí entonces el tiempo efectivo del reactor es este ¿no? el tiempo de latencia el tiempo como tal el TB en donde se da la reacción tienes la máxima velocidad de crecimiento de las células y al final pues un tiempo que es un tiempo con el cual pues tú descargas del reactor ¿no? fíjate que antes de eso necesitas todo un tiempo de preparación del reactor que aquí se le pone un TP ¿sí? el TP pues es el tiempo de preparación en el cual descargas del reactor desinfectas limpias el reactor nuevamente y pues aquí lo arrancas entonces los ciclos de producción de un reactor bache como el del problema que estamos haciendo ahora el 361 pues si lo dibujas en función del tiempo te debe dar estas este tipo de curvas ¿no? a eso es a lo que se refiere el problema con lo que pone aquí en un proceso por lotes es decir estoy utilizando un reactor bache dice fíjate un tanque se carga con 400 kilos de glucosa vamos a ponerle por aquí la alimentación dice se cargan con una carga de 4000 kilogramos es bastante grande ¿no? 4000 kilogramos estas unidades están kilos ¿ya? ajá de una solución de glucosa en agua al 12% no es una pregunta es mejor es más recomendable trabajar en moles entonces ¿todo le haríamos moles o si si tienes una tienes una muy buena muy buena pregunta claro ¿no? para hacer más fácil los balances es más es prudente trabajar en unidades molares si en este caso pues como tendríamos que hacer cálculos moleculares y transformarles esto a moles ¿no? recuerden que lo primero que se hace como estrategia para resolver un problema es irle leyendo poco a poco y sacarle los datos tal cual como están ¿vale? y si después haremos el cambio ¿no? entonces fíjate dice que es glucosa y esto tiene agua ¿verdad? y nos dice que solución de glucosa en agua al 12% entonces la glucosa es de 0.12 el agua será la diferencia de 1 menos este valor de carga ¿no? son dos componentes 0.88 para el agua perfecto dice durante la fermentación es decir esto entra ¿no es cierto? esto entra al reactor que estará por aquí pongámosle aquí el reactor entramos al reactor y ¿qué nos dice que sucede ahí? ya estamos en el reactor y dice que se producen 120 kilogramos de dióxido de carbono y quedan 90 kilogramos de glucosa sin reaccionar listo entonces vamos a colocarlo aquí la alimentación esto sería la salida ¿verdad? salida del reactor en kilogramos bueno este es el flujo ¿sí? entonces nos dice que la salida se produce 120 kilogramos de dióxido de carbono CO2 120 kilos ¿ya? y quedan 90 kilogramos de glucosa sin reaccionar aquí también hay glucosa a ver si está ida y quedan 90 kilogramos de glucosa sin reaccionar 90 kilogramos y esto es que no reacciona perfecto no reacciona ¿cuáles son los porcentajes del peso de alcohol etílico y ácido propenoico que quedan en el caldo? vamos a ver aquí hagámonos un dibujito aquí está el reactor aquí está el reactor esto entra por aquí esto sale por acá ya y bueno dentro del caldo dice que miremos miremos cuanto queda cuáles son los porcentajes de peso de alcohol etílico y ácido propenoico que queda en el caldo este sería el caldo me dice que busque la cantidad de alcohol etílico C2H5OH bien ácido propenoico este de acá arriba que más quedará en el caldo chicos solo quedará en estos dos objetivos o habrá algo más agua agua muy bien que más se les ocurre déjenme cerrar la ventana que no escucho con esto que estoy viviendo aquí en la casa no sé cómo esté por donde ustedes están por donde ustedes viven está ilumiendo también por su casa sí a ver qué otros reactivos quedarán dentro del caldo doc una pregunta sí por qué no se toma como que queda dentro del reactor la glucosa ¿por qué no se toma que queda dentro del reactor la glucosa? ah sí lo que pasa es que y yo lo hago aquí como por esquematizar ¿no es cierto? sí porque todo esto va a quedar dentro del reactor es decir es un caldo de cultivo totalmente grande ¿no? formalmente lo único que de nosotros deberíamos dibujar ¿sí? para hacernos ya como más exactos al problema sería algo parecido a esto lo voy a poner por aquí yo tengo un reactor un tarro ¿no es cierto? que en el fondo es el reactor Batch se carga el reactor Batch ¿verdad? con estos 4000 kilos que nos pone la solución de glucosa ¿verdad? reacciona, reacciona, reacciona y lo único que sale de este reactor por aquí arriba por aquí son los 90 son los 120 kilos de CO2 aquí tendrías los 120 kilogramos de CO2 ¿verdad? de CO2 y ya está todo el resto se queda aquí dentro ¿no? yo lo que hago aquí es simplemente una como para hacerle más esquemático ¿no? o sea no es que funciona esto en distintos en distintos momentos ¿no? sino que lo que sucede es esto aquí tú cargaste la cantidad de microorganismo que te está diciendo ¿verdad? le cargas en una primera instancia dejas que esto pase un tiempo ¿verdad? esto aquí estaría el agitador ¿verdad? del reactor esto que gira ¿sí? y pues pasa un tiempo se da la reacción y todo queda aquí mezclado dentro ¿no? todo queda aquí mezclado dentro aquí lo que simplemente hago es la la como un esquema como un esquema como para poder seguir la lógica del balance de materiales ¿sí? o sea que lo que dice el ejercicio del caldo no entraría ahí la glucosa tampoco en el caldo bueno formalmente estaría la glucosa sin reaccionar ¿verdad? aquí en el caldo estaría la glucosa sin reaccionar acá abajo eso sí eso sí si queremos ponerle pues pongámosle acá es igual es igual control x pero el análisis va a ser exactamente lo mismo perfecto y pongámosle aquí que no reacciona pongámosle esa parte de acá que no reacciona ¿ya? ahí tendríamos más o menos ¿no? entonces les vuelvo a preguntar ¿qué qué cantidad tenemos qué otros qué otra sustancia tenemos aquí dentro en el caldo? el etanol también puede ser ya está el etanol ajá el ácido no encuestar el agua está ¿sí? ¿qué más estaría aquí dentro? nada más ¿no? si ustedes son aceleradores absolutamente nada más porque el CO2 ha salido por allá por la por la parte superior del rector ¿qué es lo que nos preguntan? ¿cuáles son los porcentajes en peso de alcohol etílico y ácido propenoico que quedan en el caldo? doctor otra pregunta ¿qué significa eso que que nos dice que suponga que las bacterias no asimilan nada de glucosa? esto es una suposición que hace el problema esto de aquí lo que tú dices tú esto es una suposición que hace el problema lo cual no es cierto ¿no es cierto? porque las bacterias para producir etanol asimilan glucosa definitivamente pero esto ya te digo es una simplificación para decir todo el consumo de glucosa se debe se debe exclusivamente a la formación del etanol y a la formación del ácido propenoico eso es lo que está es lo que nos está diciendo de que no consideres de que además hay un consumo de glucosa por los microorganismos ¿vale? ya te digo es una suposición y les voy a enseñar una diapositiva déjame ver esto pienso que les puede nos puede aclarar un poco yo creo que está aquí les enseño una diapositiva que esto ya lo verán lo veremos lo verán después de lo que es movimiento celular son todas las ecuaciones que definen esto pero lo que les quiero enseñar déjame ver es justamente el tema del consumo del sustrato aquí está mira cuando tienes microorganismos en tu medio de cultivo fíjate puedes tener estas dos posibilidades ¿sí? de que el sustrato en nuestro ejemplo la glucosa ¿no es cierto? se utilice para que se reproduzcan las células y para obtener producto ¿verdad? y por otro lado de que este sustrato se utilice para mantener las estructuras celulares ¿sí? o si no otra otra circunstancia sería de que utilice el consumo de glucosa para crecer o sea formar biomasa utilice también esa glucosa para mantenerse y utilice la glucosa para la formación la la formación del producto ¿de acuerdo? entonces con la simplificación que te hace aquí el problema dice suponga de que las bacterias no asimilan nada de glucosa es decir que no no consideres esa cantidad de glucosa que se están comiendo los microorganismos cuando tienes mantenimiento celular por ejemplo es lo único que te está diciendo o sea es una simplificación pero la realidad es de estar acá ¿no? la realidad es de estar aquí y esto ya se estudia luego en lo que es biotecnología ¿vale? bien vamos a ver chicos ya está ¿no? suponga ¿cuáles son los porcentajes? hay enteros que calcular los porcentajes entonces van a ser estas variadas estos kilogramos de aquí cero 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 ya ya está fíjate que con esta cantidad de kilogramos este programa está muy sencillo no sé si lo quieren hacer ustedes ya la única reacción que forma CO2 es la reacción de formación del etanol entonces con la cantidad de kilogramos de CO2 que yo he sacado aquí que me dice que son 120 kilos de CO2 ¿verdad? utilizando la estequimetría de la reacción podría yo calcular cuánta glucosa se consumió ¿verdad? en esta reacción sé la cantidad de glucosa que ingresa acá sé cuánto no reacciona por lo tanto ya sabría la cantidad de glucosa que está destinada para el ácido propenoico por estequimetría calculo la cantidad del ácido propenoico y ya tengo esto por esta estequimetría calculo el agua y ya puedo calcular los porcentajes es tan muy sencillo pensé que iba a estar más difícil bueno entonces fíjate alimentación en kilogramos pongamos esto acá digamos tomamos todo esto me voy a hablar un poquito más una pregunta escucho a la primera corriente para transformar a mol esos 4 mil que nos da tomamos en consideración el peso molecular de la glucosa y el agua sí claro para calcular la cantidad de cada uno de ellos en moles tienes que considerar el peso molecular de la glucosa y el agua claro estoy calculando ahorita qué cantidad de glucosa entró que es 480 y estoy calculando ahora la cantidad de agua que entró que es la multiplicación de 4 mil por el porcentaje ¿no? fíjate la alimentación es 4 mil y ya sé cuánta glucosa total entró entonces aquí puedo hacer un cambio de decir ¿verdad? glucosa ¿qué reacciona? C6 H12 O6 ¿qué reacciona? esto va a ser igual al total de glucosa que ingresa 480 menos la cantidad de glucosa que se quiere en el caldo sin reaccionar se reacciona 390 kilos de glucosa bien ya entonces con esta cantidad de kilogramos de CO2 fíjate que la única reacción que genera CO2 es la primera es la única ecuación que genera CO2 entonces en función de la cantidad de CO2 tú puedes saber la cantidad que se ha generado de de metanol que digo de etanol y la cantidad de glucosa que reaccionaba entonces peso molecular del CO2 es 44 vamos acá arriba los pesos moleculares PM sustancia sustancia y pongamos el CO2 ¿verdad? entonces sería 12.011 multiplicado por 1 más 16 multiplicado por 2 enter ay pero igual 44 0 ya entonces con este peso molecular fíjate aquí yo le pongo moles no moles entonces masa para peso molecular 120 dividido para 44 venga entre 2.72 moles se han obtenido de kilomoles porque estaba hablando de kilogramos camoles kilomoles fíjense la primera reacción si es que se forman 2.727 kilomoles de CO2 y la reacción es de 1 a 1 prácticamente esa es la cantidad de kilomoles que se han formado de que se han formado de moles que se han formado de porcentaje peso porcentaje monar ya entonces las moles que se han formado del ácido del etanol es esta misma cantidad de acá listo 2.77 moles para encontrar el peso debo calcular el peso molecular del etanol C2H5OH esto es igual a 12.011 multiplicado por 2 más 1.008 multiplicado por 6 más 16 multiplicado por 1 46 la peso molecular PN sustancia peso molecular ya 12 por 2 12 por 2 sí ya perfecto entonces si así las moles de los kilogramos los kilogramos de etanol que se han formado ¿cuántos kilogramos? moles por peso molecular moles por peso molecular que lo tengo calculado acá arriba listo 125 kilos 125.1 kilogramos ya estamos ya y si ustedes ven estoy trabajando con esta reacción de aquí y yo puedo saber tranquilamente la cantidad de glucosa que ha reaccionado para formar esta cantidad de kilogramos de metanol de etanol entonces aquí pongamos glucosa C6H12O6 que reaccionó para el etanol pongamos RX si tengo si se han formado 2.7 moles 2 moles de etanol es una mol de glucosa por tanto la mol de glucosa estos 3 moles la mol de glucosa es la mitad del etanol el etanol son tantos moles y se lo divide para 2 por este coeficientes de quimétrico de aquí ya es 1.36 1.36 kilomoles que reaccionaron de glucosa para el etanol estos son 390 kilos ¿no es cierto? esto lo resolvimos por la estequiometría fíjense multiplicado por 6 más 1.08 multiplicado por 12 más 16 multiplicado por 6 entre 180 entonces está bien entonces control copiar control pegar glucosa que reacciona en el etanol tengo las kilomoles mols por peso molecular esto por el peso molecular esta señorita enter aquí tenemos 249 kilogramos de glucosa esto está en kilogramos esto está en kilogramos y esto está en kilogramos también ya entonces fíjense si el total de la glucosa que reaccionó es 390 y la cantidad de glucosa que reaccionó para formar el etanol son 245 puedo yo calcular sin ningún problema la totalidad C6H12O6 que reaccionó para formar el AP que es el ácido propinórico ya esto es igual si yo tengo 390 kilos menos los 245 que calculé antes significa que han versionado estos kilogramos de glucosa masa para formar el ácido propinórico y esto yo lo quiero transformar en kilomoles masa para el peso molecular ah el ácido propinórico sería C2 C2 H H4 no C3 C3 H4O2 sería 2 y 1 son 3 C3 H4O2 sí C3 H4O2 12.011 multiplicado por 3 más 1.008 multiplicado por 4 y más oxígenos 2.016 multiplicado por 2 72 3.4 2 y 3.4 ya entonces las kilomoles es el peso para el peso molecular peso dividido para el peso molecular 2.04 kilomoles reaccionaron de glucosa para obtener el ácido propinórico y esto ya se ha sido el cálculo ¿por qué? porque sé cuántas de ácido propinórico reaccionaron no perdón sé la cantidad que hice esto es glucosa caramba esto es glucosa es peso para peso molecular esto es glucosa peso dividido por el peso molecular de glucosa que es este de aquí enter ya 0.801 kilomoles de glucosa reaccionan para obtener el ácido propinórico de la P ¿ya? entonces si ustedes ven la reacción una mol de esta glucosa genera 2 de ácido propinórico por tanto podemos saber cuántas moles se han formado enter entonces esto es igual a una mol de glucosa forma 2 entonces es la cantidad de glucosa multiplicado por coeficiente este geométrico enter ahí tienes 1.603 kilomoles moles por peso molecular es la masa este es igual a estas moles por el peso molecular pin pum ya está 115 kilos 115 kilos ya agua aquí el agua es en todo lo que se forma ¿verdad? en la reacción y la única reacción que genera agua es la reacción del ácido porpenoico entonces kilomoles de agua más las kilomoles de agua que entraron entonces le ponemos listito el peso molecular del agua es igual a 1.608 multiplicado por 2 más 16 18 0.16 perfecto entonces fíjate cuántas moles de agua ingresan ponemos acá esto déjenme moverle para abajo control x control v ya aquí le ponía agua moles kilomoles de ingreso es la masa la masa del agua dividido para su peso molecular enter 195 kilomoles de agüita esto va a salir acá pero también se forma la cantidad de kilomoles la reacción del ácido porpenoico esto depende de la cantidad de moles de glucosa que reaccionaron aquí entonces esto sería igual esta cantidad de glucosa multiplicado por el coeficiente este geométrico ¿verdad? más la cantidad de agua que ingresa que es este ahí ¿sí? esto es lo que reacciona más la cantidad de agua que ingresa 195 enter perfecto 196 y el peso es muy fácil porque es las moles por el peso molecular moles por peso molecular es el peso uy peso molecular multiplicado por las moles enter y acá ajá ya la tenemos podría sacar las kilomoles de glucosa que tengo a la salida que es la masa de glucosa dividida para su peso molecular este problema ha estado súper fácil ¿qué es? es química general listo y ya está resuelto fíjate el sistema ya está balanceado vamos a totalizar todo esto total es igual a la suma de esto de aquí falta el CO2 creo el CO2 está arriba el CO2 ¿no? el CO2 que está arriba ese no le tomamos ni en cuenta en estos cálculos porque está arriba ya entonces entran 4.000 kilos y 120 más 3.880 debería dar 4.000 para que todo lo que entre es igual a todo lo que sale ¿qué es la función del objetivo? sí 4.000 ya está ya lo tienes muy sencillo este problema porcentajes en peso del Puff tontería esto es igual a la masa dividido para el peso total multiplicado por 100 pero el peso total es con los signos de dolarito eso ahí tienes 3% de etanol bajito 3.24% de etanol esto aquí abajo perfecto uy ¿por qué no se actualiza? no se actualiza este no se actualiza listo, ahí lo tienen a la respuesta porcentajes de peso de coletílico y ácido propenórico que queda en el caldo muy fácil este problema, dudas no hay dudas, preguntas ya mientras escogemos otro problema vamos a grabar esto voy a mirar como salió la encuesta que hicimos ayer en cálculo cuando rendimos el examen del ciclo final entramos veamos que han votado mis estimados amigas y amigos bueno tengo 13 personas para el martes 29 oh 13 personas para el martes 29 martes 29 pues lastimosamente en eso queda eso queda ahí sábado 26 11 lunes 28 3 martes 29 13 vale entonces ya está pues martes 29 déjame escribirlo aquí examen final química orgánica 3 química orgánica 3 hay que digo química orgánica 3 cálculos básicos cálculos básicos 1 básicos 1 martes 29 09 del 20 a las 18 horas ¿no? a la hora de clase ya ya está listo ustedes ya sabían estos resultados me imagino que sí ¿no? esto ya está listo decidí el examen final o sea pero hay personas que toman orgánica también conmigo y ese día salió a las 9 de la mañana en la en wow oh no bueno lastimosamente la mayoría es la que manda ya no se puede hacer mucho sí escucho buenas tardes sí buenas tardes y como preguntó tal vez habría la posibilidad de que podamos dar el sábado el día el podríamos dar el sábado el examen lo que pasa es que por ejemplo bueno no sé si sean más personas pero por ejemplo para el martes yo tomando en cuenta cálculos básicos tendría 3 exámenes entonces no sé si alguien más tiene ese problema ajá es que fíjate fíjate que justamente para evitar esto que tú me estás contando eh esto que yo decidí en mis cursos dejar que el curso decida qué día dan la la prueba ¿sí? porque yo entiendo que ustedes van conversando entre ustedes van compartiendo ideas y pueden ponerse de acuerdo decir ve sabes que ese día no tengo 4 exámenes por aquí y por allá y justamente es por eso porque si es que yo decía a ver tal día damos el examen es demasiado vertical es es decir es yo mando aquí y yo digo qué día pasan las cosas con todo esto con todo esto con conexiones de internet o sea dije es preferible de que ellos decidan o sea de que ustedes chicos conversen entre ustedes hablen entre ustedes decidan y ya está ¿no? lastimosamente el sistema pues no es de la o sea no sé si si llamarlo el más adecuado pero pienso que es el más democrático bueno cuando yo voy a hablar con disculpe Inge pero o sea si habláramos entre todos los chicos habría la posibilidad de que se tome el examen el día sábado es que al igual que Melanie le comentó nosotros tenemos ya el martes 3 exámenes sí sí es que es que y el sábado la mayoría de algunos chicos que les pregunté no tienen o al menos tienen solo un examen entonces ¿por qué no votó la mayoría de personas por el día sábado? porque tal vez ellos quieren dar el último examen que sea con usted es que ahí viene es que es justamente lo que decía antes Roger deben conversar entre ustedes y es lo que tú me decías me lo dijiste hace un minuto si hablamos con todos yo te digo sí todos todos absolutamente todos ¿sí? porque habrá gente que diga no prefiero darte al día prefiero dar al otro o sea y fíjate que las que las ¿cómo es esto? que las los resultados es trece trece déjame ver editar ajustes para poderlo ver esto con las barras ¿dónde estamos? no está horizontalmente sin permitir ¿qué debería estar? ya guardar cambios fíjate que aquí está mira el sábado son 11 personas y el martes son 13 personas entonces claro posiblemente ustedes me dicen profe pues yo quiero dar el examen el día martes y están aquí los que quieren dar el sábado todos ustedes fíjate entonces era de que conversen entre ustedes conversen entre ustedes hablen entre ustedes digan oye votemos por este día votemos por el otro es peor que yo venga y les diga hey chicos tal día damos el examen o que yo me imponga y diga yo soy aquí el que más manda que no lo soy sino son ustedes los responsables de esto y ustedes son los que tienen que decir pues yo entiendo es que me parece es que te digo ahora que escribo en mi cuaderno los días de los exámenes digo madre de dios el 29 tengo también orgánica yo no tengo problema pero hay personas que toman orgánica conmigo a la mañana y están dando examen el martes a las 9 entonces sí respondiendo a las preguntas si logran hablar con estas 13 personas ¿no es cierto? y las 13 personas acceden para pasar a tomar el examen el sábado 26 háganlo yo no tengo ningún problema pero avísenme también tendrían que hablar con estas 3 personas de aquí bueno yo bote pleno porque bueno ya Inge entonces tendríamos que hablar con el grupo y de ahí le comunicamos entonces a ver si se puede hacer el cambio por favor claro es que vuelvo a repetir esto es algo que yo puse en sus manos no quise influir sino les dije chicos hay estas 3 opciones que son los 3 horarios que tenemos ustedes escojan cuando quieren dar el examen y oh sorpresa sale el día que no quieren ustedes y ya les digo no voy a no voy a intervenir yo en eso bien que más necesitamos yo creo que ya pregunta si yo pensaría que si si no a mí me está preocupando bastante que no me hagan preguntas de que dicen ya están si ya está todo si profe ya está y esto si ya está les pregunto está bien si no sé cuántos ejercicios han hecho hasta ahora como no sé a veces me arrepiento no haberles mandado de ver que hagan todos los ejercicios de Jimenblau y de Felder la verdad les soy sincero porque no como no me dicen nada no me conversan nada no tienen dudas de nada entonces digo esto está marchando súper bien o sea wow qué bien que explico pero digo no eso no 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 sé siempre me queda esa sensación un poco rara han estado trabajando en los ejercicios han estado haciendo ejercicios por su lado por su cuenta vale pues bueno si no tienen más preguntas chicos pues mejor les doy el tiempo y el tiempo y el momento pues para que puedan para que puedan hacer ejercicios y que salgan dudas ojalá me traigan dudas para la clase de lunes martes y miércoles de la próxima semana dudas preguntas inquietudes siempre se me quedan callados digo o estoy enseñando súper bien esto es una belleza la educación virtual o o o o se quedan sin entender nada y es gracioso ¿por qué? porque en la cuando están en clases por favor guarden silencio y ahora que están en la en la parte virtual por favor hablen es una cosa pues a ver le escucho a Karen Rosali no yo tengo una pregunta si dígame hemos estado viendo balances de materia pero con un solo reactor si yo trabajo en un proceso los flujos de salida serían iguales a los flujos de entrada del siguiente reactor si ya cuando tienes otras unidades claro correcto entonces digamos en el deber que tenemos es un proceso entonces hay la posibilidad de que tengamos varios reactores y de hacer varios balances de masa si correcto yo pienso que será un solo reactor el principal reactor de la formación del DDT y puedes hacer claro varios balances de masa es un balance de masa por cada por cada unidad de proceso ¿no? hasta llegar a un balance de masa global ay ya y otra pregunta para el deber igual lo hacemos en Excel al balance o podemos hacerlo a mano y tomarle una foto o ¿cómo sería eso? pueden hacer el balance a mano y tomarle una foto pueden hacer en Excel y hacer en Excel como ustedes es mejor presentar su balance claro listo gracias de nada estamos ya más preguntas más dudas todo con la pregunta sí ¿en el examen irían solo balances de masa o iría toda la materia en sí? en el examen va toda la materia ¿sí? que se va a resumir básicamente en varios balances ¿por qué? porque en un balance puedes tener gases donde puedes utilizar la ley del gas ideal puedes tener cambio de unidades ¿verdad? y pues ya si le pones con reacción química pues ya la cosa es diferente también ¿no? o sea en el examen va todo y se puede colocar en el mismo problema todos los se pueden hacer problemas muy complejos ¿no? muy completos también incluyendo transformación de unidades incluyendo cálculos diagramación de proceso balances y etc ya dos gracias encantado ¿más dudas? ¿más preguntas? pues ya les digo prefiero prefiero volverles a dejar todos estos días hasta el día de la próxima semana intenten hacer un problema por día no les pido más un problema por día traigan dudas a las clases para poder resolverlo o sea si traen las dudas ya traigan listito las hojas escaneadas así todo que lo presenten de una sola y poder revisarlo inmediatamente ¿no? ya ya está entonces chicos yo les digo prefiero que trabajen sobre este proceso del DDT que les mandé ayer que sigan trabajando en sus en las en las otras asignaturas que hablen con los compañeros para definir la fecha y bueno etcétera ¿vale? listo chicos me despido yo tengo una pregunta del ejercicio de ayer dime podría verás que quien lo resolvió es otro compañero ¿no? pero dime dime adelante es justo en un balance en el balance que dice 11 este de aquí sí ajá dime es que no sé a ver 13 ¿por qué está en la columna de consumo? ah es simplemente hay que o sea fue por ponerle ahí la verdad porque no es especie química deberíamos colocarle acá al lado es el cálculo ya y todos esos valores de cálculo y acumulación serían las restricciones ¿verdad? el cálculo y la acumulación les tomamos como las restricciones sí ya estaba confundida ahí sí sí bueno y esto de aquí es básicamente la suma de las dos fracciones ¿no? la fracción del CAO y la fracción de los inertes ajá ya gracias listo ¿más preguntas? no entonces ¿cómo se llama el compañero que resolvió el problema de ir el Eric Santiago López Cabascango entonces derigate bien bonito escaneate la resolución y pues sube a la zona de archivos del curso por favor ya 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 ok entonces me despido ¿no? que les vaya muy bien sigan trabajando por favor ya falta poco tiempo y pues ánimo 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 con todas las asignaturas y pues traerán las dudas a clase por favor chicos una buena tarde ¿no? que pasen bien gracias hasta luego hasta luego esto